Bueno, y como dicen popularmente, quedaron igual que al principio. Los diputados aseguran que no recibieron ninguna respuesta clara por parte de la Ministra de Salud, Jocelyn Chacón, a quien además invitan a que sea más educada. Ayer fue la interpelación y aquí lo vemos. La interpelación a la Ministra de Salud en el plenario estuvo, en buena parte del tiempo, relajada. Y hasta cierto punto, muy de trámite entre preguntas y respuestas. Sin embargo, en el momento del intercambio con la legisladora Vanessa Castro, se dio el primer choque cuando se le preguntó por la pospandemia. No tenemos ocupación máxima en ninguno de los hospitales y podemos ya dedicarnos a la pospandemia. Entonces, ¿a qué se refería el presidente? Tal vez, si gusta, se lo puede preguntar directamente a él. No, señora, le estoy preguntando a usted porque usted es la Ministra Rectora. Qué pena, pero... El señor presidente en otro momento... Es que yo no me llamo... ...a contestar. Qué pena, no me llamo Rodrigo Chávez. Bueno, le agradezco que sea... Vamos a ver mucho más educada a la forma de contestar. Usted también, por favor. No, perdón, yo no le he faltado al respeto. Aquí somos señores de diputados con una investidura y usted es una ministra con una investidura de rectoría que debe conocer los detalles. Luego fue el diputado Óscar Izquierdo quien se defendió de las acusaciones de Jocelyn Chacón de violencia política hacia ella. Como hoy he escuchado acá en este plenario, estimada señora ministra, de violencia, de machismo, porque no soy así. Cuando pregunto, quienes me conocen y como lo han visto en este plenario, lo hago con vemencia, pero con respeto. Y así lo hice con usted, señora ministra. Lamento que no seamos recíprocos. Sus gestos y sus respuestas me parece que son más violentas que la vemencia que yo he tenido. Pero además me parece que son más violentas el no saber responder porque no tiene los argumentos ni la información necesaria para poder responder. Los temas que motivaron la interpelación para los legisladores nunca quedaron claros. Hoy no me queda claro que la medida haya sido tomada verdaderamente con criterios científicos. Yo hubiera pensado que desde el punto de vista de una dirección de salud pública, como es una rectoría ocupada por esta señora, pues se supiera y se tuviera claridad de algo tan sensible, ¿verdad? Entonces, de todo lo que nosotros interpelamos, salgo con un sin sabor. Con el primer decreto no me supo responder los criterios técnicos. Con el tema de la vacunación en niños no queda claro cuáles son los pasos que el ministerio está tomando para hacer efectiva verdaderamente esa vacunación. Con el levantamiento de la emergencia, la ministra hace referencia a tomar el criterio de la Comisión Nacional de Emergencias cuando debería de ser el criterio de ella en la Comisión Nacional de Emergencias lo que debe deprivar. Entonces, realmente me parece que queda mayor confusión de la que teníamos cuando se hizo esta interpelación. No queda claro nada. Eso es lo más grave de la situación, ¿verdad? Y entonces, como fracción, vamos a hacer un análisis posteriormente de cuáles pasos tenemos que seguir. Porque lo más grave para nosotros no es que la ministra no tenga capacidad para responder. Lo más grave es que la salud de este país está en peligro porque no hay capacidad ni siquiera de responder las cosas más básicas. Fue durante un espacio de más de dos horas en que la jerarca contestó a las dudas que tenían los legisladores sobre los temas tras los cuales se abandonó el recinto legislativo y no atendió preguntas de los medios. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.